Música Bueno gente, nueva jornada de pesca Hermoso día para la pesca hoy la verdad Miren como está el río Está fresquito el día, se presta para la pesca Así que nada, vamos a ver que pasa La verdad que, como le digo, está muy lindo hoy para pescar Y nada, le iremos mostrando Que tal la jornada de pesca hoy gente Bueno, ahí viene Santi Vamos a hacer su tiro Hoy no venimos de cortos porque la verdad que acá Es pesca improvisada Además que es todo muy limpito el camino No hay que caminar tanto Como la demás pesca que hemos hecho Así que bueno, nos dimos lujo de estar fresco Vino Santi Sí, después ya vamos a compartirlo Queda bastante lindo Sí, es muy lindo gente Así que nada, esperando el pique nomás Y de esta forma comenzamos gente Guido con su primer piquecito Magrecito Magrecito Y después tiene acá el paradinosaurio Ese es para... 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 Bueno gente, cambiando el anzuelo de tiburón Encontré este Le puse uno más chico A mi caña Porque la verdad que capaz era un poco exagerado Y además el pique está con tripa de pollo Y lombriz Y ese tenía justamente Filet de boga Así que bueno Le dejé igual el filet de boga Pero le puse un anzuelo más chiquito Y observen esto Que hermosa sombra nada este árbol Ahí viene el primero del Santi Yo sospecho que Exacto Es una vieja al agua Pero bueno Esta grandecita Loca del agua Es linda por lo menos Bueno Se va la compañera Que vino de visita La verdad un tamaño bastante lindo Y va a volver Medio compañera Miren que lindo amarellito Que ha sacado el Guido Giralo un poco Con tripa de pollo Con el anzuelo Que le había contado Que cambié gente Muy lindo Muy muy lindo Así que poder la pesca Bastante bien Si Por si Otro Verecito Que bien El tercero del día Y el primero de Santi Muy lindo Muy lindo Esperemos que no Si para mi que si Si porque no Y el peso Pero bueno Que se le va a hacer gente Por lo menos sale Es pirante no? Si Ah Loca vieja Son bastante peleadoras Por suerte Por suerte también Ya se calmó Ya se calmó El viento gente Ahí está Hermoso Grande Si La más grande del día Si Como siempre yo Bueno gente Ahí vieron como se fue La sexta vieja del agua Sale mucho de eso No Santi Bastante Bastante Pero bueno Por lo menos Algo sale gente Y anda bien el pique Otra más Otra más Abunda Muy abunda La verdad Una plaga La verdad Esta más clarita igual Pero bueno Es todo lo vivo Pero bueno Es todo lo vivo Si va nuestro compañero La número Ya ni sé cuánto La número 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 La número